Me ha gustado un huevo subir este cuello, ¿eh? Me duele el tobillo, pero demasiado, ¿eh? Pero demasiado, o sea... Me duele el tobillo de forma preocupante. Necesito, pero, parar ya casi donde sea. Me da igual que repose ya de la noche, porque mañana otra vez. Aunque como llevo días de adelanto, si esto veo que no pasa, mañana, a donde llegue, quizás tome la decisión de tomar un día de descanso. Qué gracia, ¿no? En un reto como este, haciendo un día de descanso. Me duele, pero de forma preocupante. He tenido que hacer aquí una parada de emergencia. Creo que es un sitio bastante malo para pernoctar, pero necesitaba parar rápidamente. Necesitaba parar, pero ya. Porque tengo el pie, tengo el pie que me duele un poquito. Y entonces necesitaba parar ya. Aquí hay agua, aquí debajo, agua fría, así que voy a poner en remojo los pies, sobre todo el derecho, para que se desinflame un poco. Y ya mientras se va hidratando la cena, pues también me pondré pomada y todas estas cosas. Y bueno, y no, va a pasar aquí la noche. Parece que no va a llover, pero bueno, ya se sabe. Por ahí vienen nubes, pero por ahí está despejado, por ahí está despejado, por ahí está despejado, pero por ahí vienen nubes. Y van en esa dirección. No debería de ponerse a llover. Se pone a llover, pues estaré jodido esta noche. Pero nada, no me voy a entretener, quiero darle la atención que se merece a mi pie derecho y comer, perdón, y cenar y a dormir. Así que voy a darle caña. Solamente espero y deseo que no se ponga a llover. Y lo digo muy en serio, porque si se pone a llover, me da que será una noche un poco mierda. Ay, mi pie. Realmente he tenido que parar de emergencia y esto la verdad que me raya un poquito, ¿eh? No quiero tener que dejarlo. Me siento súper fuerte, me siento bien. Hoy y ayer sentí un poco de fatiga, pero bueno, es normal. Son pateadas bastante largas, pero el pie me está destrozando, ¿eh? Igual sí que debo de hacer un día de descanso. Creo que ha sido la peor noche de todas. Cada vez que me cambiaba de postura me despertaba, tío. Saku como jajado. Nada, voy a ver si consigo levantarme y continuar hasta la guingueta de aneo. Aunque, buah, estoy... Buenos días. El lugar donde había decidido pernoctar, porque tuve que pernoctar ya por emergencia, porque me dolía el tobillo una barbaridad y tuve que parar casi en cualquier sitio. Pues paré en un sitio que, bueno, se veía bastante idílico, porque es un maravilloso lugar de este Pirineo. Y nada, sitio súper aboñogado. Cada vez que me movía, cada vez me despertaba, porque según como me moviese... Joder, ahora paso por un pantano. Según como me moviese, pues acababa saliéndome del colchón y claro, me despertaba cada dos por tres. Así que la verdad que no he dormido nada bien. Y si tenemos en cuenta que tampoco cené muy bien y hasta creo que algo no me sentó muy bien ayer... Pero bueno, la verdad que a pesar de que haya dormido bastante mal, a pesar de todo esto, me alegra haber acabado allí. Porque ayer, mientras me estaba lavando los pies, que me iba a curar un poco el tobillo, vi una nutria. Llevo muchos años queriendo ver una nutria, porque es uno de los pocos animales en el Pirineo que me falta por ver. Aparte del oso y alguno más que hay por ahí, ¿no? Pero la nutria me hacía mucha ilusión verla. Y ayer vi una. Estaba jugueteando y como yo iba descalzo y no estaba haciendo ruido, ella no me escuchaba. Cuando me escuchó, porque ella acaba de meter los pies en el agua, pues... Me empezó como... Me dio la sensación de que me empezó a retar. De que quería que me fuera, ¿sabes? Porque parecía que iba a venir para mí. Y yo, guau, 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 que venga, que venga, que venga, ¿sabes? Que quiero verla más de cerca. La vi, nada, como de aquí a la piedra esta, ¿eh? No te pienses que era muy lejos. Oh, qué bonita. Qué recuerdo me llevo de este lugar. Así que nada, hoy quiero tratar de llegar a la Quingueta de Aneu. Son 38 kilómetros. Y aunque el tobillo no me duele tanto como ayer, me sigue doliendo un poco. Así que creo que llegar a la Quingueta de Aneu será una proeza. Porque voy muy lento, es que voy a 3,4. Y es casi bajada, ¿sabes? Pero bueno, haré lo que pueda. Trataré de hacer lo mejor posible y llegar a la Quingueta de Aneu. Porque me apetece comer algo nutritivo. Porque ayer comí demasiados frutos secos, demasiadas galletas. Y después acabé con el cuscuz quinoa. Voy a buscar el camino, que así charlando, no sé dónde me he metido. Ah, mira, ahí hay una señal. Pues nada, para la Quingueta de Aneu. Aquí está el refugio de la Restanca, que de refugio no tiene absolutamente nada. Está cerrado y no hay ninguna habitación abierta para en caso de una emergencia. Así que si ayer hubiese pateado hasta aquí, hubiese tenido que igualmente montar la tienda, yo qué sé, allí. Así que me parece bastante ilógico que esté completamente prohibido pernoctar en este parque. Pero sin embargo, cuando llegas a los refugios, ni tan siquiera te abren el porcho para que estés allí. Llevo ya 6 horas y 20 caminando. Y creo que nunca, ni en toda esta hazaña, ni en todas las que he hecho, creo que nunca me he encontrado tan agotado, tan hambriento y con tanto sueño. Tengo muchísima fatiga. Se me está haciendo durísimo. Si no fuera por el tema del pie, trataría de ir un poco más rápido. Pero creo que es la vez que peor lo estoy pasando. Tengo hambre, ya me he comido casi todo el queso y casi todo el fuet. O sea, no es un episodio de hambre de que no tengo nada, sino de tanto desgaste físico y de no haber comido fuerte ayer. Como ayer no paré ningún refugio, ni ningún pueblo, ni nada. Pues es como que hoy es una pedazo cuesta arriba que alucinas. Por lo menos, me queda más de la mitad aún. Veremos hasta dónde llego hoy, pero no las tengo todas. Siento que en cualquier momento me voy a desplomar. Tengo un hambre. Yo estoy hasta medio delirando y todo. No me hace gracia. A mí me duele el pie. Y me quedan unos 15 kilómetros más o menos para llegar a la quingueta. Aunque quizás llegará más adelante, cuando llegue un camino un poco más rápido, ya después del lago de San Mauricio. Y a partir de allí evaluaré si sale mejor ir a Spot o a la quingueta. Más o menos en kilómetros está más cerca a Spot. Solo que, claro, mañana tocaría hacer un cuello más largo para llegar a la quingueta. Sin embargo, la variante que quiero hacer en kilómetros es un poco más que llegar a Spot. Bueno, tengo que calcular más o menos cuánto es exactamente. Pero sí que es verdad que como que vas más por arriba, ¿vale? Es como más... Vamos, que creo que son dos o tres kilómetros más. Pero, claro, mañana, o sea, si hoy bajo Spot, mañana ir a la quingueta de Neu, pues serán más de dos o tres kilómetros. Así que lo guay sería llegar hoy a la quingueta. Incluso... Incluso me da igual. Me quedo tirado por ahí antes de llegar a la quingueta. Es que bajar a Spot para mañana subir a la quingueta... Bueno, no sé cuántos kilómetros son. Después de hacer un breve análisis, ¿vale? Acabo de dejar un desvío, que era el camino que iba a escoger. Un camino que iba más directo a la quingueta de Neu. Para bajar a Spot, que he estado mirando y solo son tres kilómetros de diferencia. Pero el camino, que es la variante, tiene más desnivel. Tanto para subir, como desnivel después para bajar. Vaya gallo, que estoy cansado. Así que he pensado, a ver, son tres kilómetros de diferencia. En tiempo, según mapis, en tiempo en recorrerlos, más o menos están allí. Creo que tardo un cuarto de hora más por este camino. Así que deduzco que el camino este de aquí quizás es un poco complicado. Y he pensado, a ver, tres kilómetros de diferencia. Estoy recuperando el tiempo. Ahora que el camino es más fácil, he descubierto que el pie solo me duele cuando el camino es muy pedregoso. Si no, pues bueno, me duele, pero puedo caminar. Así que he pensado, tres kilómetros de diferencia, solo quince minutos más tarde, según mapis. Oye, pues baja a Spot y compra ya algo de comer. Compra algo de comer porque es que ya, piu, que ya mi cuerpo se había como adaptado. Pero yo necesito comer algo. Porque cuando llega la quinqueta, no me queda muy claro si... Porque he hecho una llamada al camping. No me queda muy claro si hay un restaurante al otro lado del pueblo abierto. La chica no lo sabía, dice que hay uno y que suele estar abierto, pero que si deciden cerrarlo, ella no lo sabe. Porque bueno, estos pueblos de Alto Pirineo es lo que tiene. Así que estoy bajando a Spot. Voy a comprar cuatro cosas para ir picoteando a lo bestia. Y ya si el restaurante en la quinqueta de Aneu está abierto, pues acabaré de comer algo bien nutritivo. Y si no, pues bueno, me conformaré con lo que haya comprado. Así que, 45 minutos y estoy ya en algún supermercado. Y menos, porque es que trato de ir a toda leche ya. Después de comer comida chatarra, porque es lo que he comido, una bolsa de patatas y cuatro o cinco barritas de chocolate de estas energéticas. Pero que de energética no tiene una mierda, ¿vale? Porque sigo... Bueno, estoy mejor, ¿eh? Ahora que he comido estoy mejor. Pero creo que han sido mejor los plátanos que me he comido. Pero bueno, después de esta comida básicamente chatarra, quizás hubiese sido mejor comprar un bocadillo. Pero no quería esperar, quería comprar cuatro cosas y marchar rápido. Bueno, ahí donde puede ir rápido porque voy cojeando. Así que, nada, pensaba que tardaría más. La quinqueta está ahí abajo. No sé por qué me hace dar esta vuelta tan grande. Lo he mirado en el mapa y había una variante mucho más corta una vez llegaba a Spot. Pero no me he dado cuenta. He ido por el GR11. ¿Y total, para qué? ¿Para acabar por una carretera? Pues sí, la variante era también ir por al lado de la carretera. Mucho más rápida. Y total, para acabar por una carretera, ¿qué más da? Una que otra. Hubiese ido por la más rápida. Ya estaría allí. Pues nada, la parte positiva es que entraré por la parte de atrás de la quinqueta de Aneu. Y eso sí, cuando vea el bar, el restaurante, lo que sea, lo primero que haré es pararme a comer. Y ya después de comer, de cenar, de atracar el bar, decirle, cocinero, todo lo que tenga, ¿sabes? Pues ya me iré al camping o no, no lo sé. Pero sí, supongo que iré al camping ya que no me quiero complicar porque creo que no hay ninguna tienda en la quinqueta de Aneu, salvo las del camping. Así que lo más seguro que vaya al camping, ya me levanto ahí de tranquis y compro todas las cosas que necesite para llegar a Tabascan. Y incluso pegarme un desayuno, pero de esos potentes, de esos de aquí no me levanta nadie. Bueno, sí, porque voy a tener que ir a Tabascan, ¿no? Y nada, esta es la magia de hacer travesías y más cuando eres un colgado y todo el mundo te sigue. Así que muchas gracias, Jakob y Laura, por las fresas. ¡Oh! Son de vital importancia para llegar a la quinqueta de Aneu. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Coño, están buenos y todos! Muchas gracias, Jakob y Laura, la energía que me faltaba para llegar a la quinqueta de Aneu. ¡Buenos días! Ayer cuando llegué a la quinqueta de Aneu, encontré solo un establecimiento donde podían hacerme de cenar abierto. Así que cuando entré en el establecimiento también le pregunté que dónde podía dormir porque en mi cabeza le daba bastante palo poder llegar al camping. Además, era de noche, no tenía ganas de ponerse a montar la tienda de noche y estaba ya que tenía el pie, pero que, o sea, fatal. Creo que nunca, nunca lo he pasado tan mal. Entonces le pregunté que dónde podía dormir y me dijo, hombre, esto es un hotel. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Que para no complicarme me quedo aquí. Y ahora nada, voy a bajar a desayunar. Si puedo quitar la llave. Y ahora nada, voy a bajar a desayunar y os explico cómo va mi pie más adelante. Como no tengo chanclas porque había que ser ligero, pues bajaré descalzo. Además me he puesto ya pomada por aquí, no me quiero meter en los calcetines esos. Me voy a ir con un calcetín puesto y el otro no. Me he puesto pomada, pues bajo descalzo. El alvear, ultra ligero. Creo que va a flipar un poco el tío. Pues bueno, la verdad que la amabilidad de Guille, que ha sido, bueno, justamente era mi vecino de habitación. Me ha llevado hacia la farmacia del pueblo de aquí enfrente. Me ha llevado con su coche. Y mirad qué buena es la gente. Me acercan y me dejan unas chanclitas para que no haga lo de siempre. He podido comprar una venda y ahora más o menos el pie se siente más agradecido. Así que gracias a la acción de Guille, creo que podré llegar al Mediterráneo. Es decir, si no me hubiese puesto una venda, seguro que abandonaba. Así que muchas gracias, Guille. Primeros pasos con mi nuevo outfit de lesionado. De momento se sienten bastante bien. Sí que es verdad que se me hace raro caminar notando esa venda en el pie. Pero prefiero notar esa venda en el pie que dolor de ayer. Porque ayer, ya al final, cuando estaba bajando por esa colina de ahí, que salí por esa calle de allí. Y es cuando vi una luz ahí, el único sitio donde podía comer. Y ya me dio igual, me quedé ahí a dormir, cueste lo que cueste, que no me ha salido tan caro. Me ha salido como un refugio, casi. Me ha salido como si estuviese en un refugio. La media pensión, bueno, me ha salido 51. Tampoco está tan mal. He podido comer y cenar bastante. O sea, he podido cenar y desayunar fuerte. Así que es un juego de estrategia. Es decir, si acabo durmiendo ahí todo tirado, a lo mejor me levanto hecho polvo. Tampoco me encuentro a Guille, no me lleva a la farmacia. Así que creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y esto es una experiencia más. Y sé cómo solventarlo para la próxima vez. El tema de los tobillos. Que es no hacer el capullo. Pero bueno, sí que es verdad que Maiwa, mi entrenadora, me hacía hacer unos ejercicios del tobillo. Y son algunos ejercicios que me solía saltar por falta de tiempo. Y mira, toma, ¿sabes? Al fin y al cabo, debí haber perdido ese tiempo. No tengo ni la más absoluta idea de por dónde es, creo que por aquí. Así que bueno, primeros pasos. Se siente bastante bien. Creo que llegaré al Mediterráneo, aunque más lento de lo normal. La cosa estaba que parecía que iban a ser 16 días. Si no me hacía daño, claro. Lo que pasa es que ahora ya voy más lento. Hoy no creo que haga 40 kilómetros. Hoy llegaré a Tabascán. Según cómo lo vea, avanzaré un poco más. Pero claro, Tabascán son 25 kilómetros. Hoy haré poquísimo. Pero bueno, me siento bien. Me siento fuerte. Las sensaciones son brutales. Solo que me cuesta un poco andar. Pero bueno, son cosas que pasan. Llevo ya unos 2 kilómetros caminando por un camino. Así un poco no tan pedregoso. Pero bueno, hay un poquito de piedra. Y ayer caminando por caminos así, enseguida ya me dolía. Y por ahora no me duele. Bueno, obviamente. Noto un dolor ahí. Pero de ahí no pasa, ¿vale? Si se queda en el dolor que estoy sintiendo ahora mismo... Bien. Llego al Mediterráneo. ¡Uf! Qué bien subida ahí hablando. Quiero también comunicar que ayer, bajando por ese lado de allí, me desmoralicé. Pero nivel extremo. O sea, nivel, pero que ni os lo imagináis. Ya mal, gritando, cagándome en todo. Me dolía horrores. Veía el pueblo que estaba a un kilómetro. Pero cada dos por tres me sentaba una roca. Porque es que no podía. El pie me dolía. Pero una barbaridad. Pero extremo. Ya incluso es que pensaba en abandonar. Pero bueno, al final acabé en un hotel. No estaba previsto que fuera a ser un hotel. Yo había llamado a la recepción del camping, del camping Nou. Uno que haya ahí abajo. Y llegué al hotel, que era el único sitio donde había un restaurante, un sitio para comer. Y ya vi que era un hotel. Es que me dio igual. Digo, además la noche anterior no había dormido nada. Me daba palos, hacer 500 metros para llegar a un camping. Luego monta la tienda. Parecía que iba a llover. Era como, ¡guau! Digo, mira, me da igual. He entrado en este establecimiento a comer. Y como tienen también camas para dormir, me da igual. Y sí, ha sido positivo. Se nota que he descansado. Según mi reloj, he recargado bastante la batería con respecto a ayer. Encima, gracias a eso, pues he conocido a Guille. Que me ha podido llevar a una farmacia, al pueblo vecino. Y sí, gracias a Guille, puedo seguir caminando sin apenas dolor, obviamente. Claro, me sigue doliendo. Pero puedo caminar, ¿vale? Es que antes me dolía y no podía caminar. Si es que ayer me desmoralicé, pero muchísimo. Vale, quiero también comentar que estaba caminando y digo, ¡of! Me siento ultra ligero. Claro, porque se me ha olvidado comprar comida. Así que nada, Tabascán, que está a unos 20-25 kilómetros. Es el siguiente pueblo donde podré comprar comida. A ver qué tardo en llegar, porque he salido tarde. Son las... son casi las 11. Son 25 kilómetros, al ritmo que voy posiblemente tarde 6 o 7 horas sin llegar. Porque voy despacio. Y poco. Cuando llegue a Tabascán, compré para comer. Voy a decidir si me quedo allí y yo ya hago etapa corta o continúo un poco más. Todo se verá, según cómo se vaya desarrollando esta etapa. Oh, menudo bocadillaco. Me han pegado aquí en el refugio de... ¿En qué pueblo estoy? Uy, chico, se me olvidé. Estos kilómetros de golpe aún no se le mezclan los nombres. Pues menudo bocadillo de lobo con sanfainas y no sé qué más me han hecho aquí en el refugio de Estaón, que me ha dado la energía suficiente como para llegar a mi siguiente destino. Bueno, vamos. Bueno... Bueno, vamos. No. Bueno, vamos. Gracias.